Directamente en vivo desde Culiacán, Sinaloa En las cámaras de Cervando ZL Desde el rancho de La Vainilla Del barrio para el barrio ¡Es el alto mando! ¡Y se va hasta el agua, viejo! Les voy a platicar las cosas buenas y las malas de mi vida Aprestaron a mi padre por delitos que él nunca cometía Le achacaron varias armas y también kilos de mercancía La cara de tristeza de mi viejo en la larraja se veía Pero no te des negro, también hay cosas buenas Y yo yo que mi padre se encuentra detrás de las rejas Yo seguí y estoy aquí Mi madrecita no quería pero yo me aferré Me ofrecieron buen respaldo y al caro le brinqué Le atoré y en la mafia progresé Y formé un equipo de morros para limpiar la zona Con respaldo de mi hermano Simple vez se los digo no me viento con la gente Más bien dicho sois amigos Y un abrazo pa' los que andan conmigo Y del barrio para el barrio Es el alto mando Y por así cuenta es tu educa, viejo Esta historia es el blanco y negro de mi vida Todo lo que yo hice por ayudar a mi familia No crean que soy tan bueno, también he sido malo Pero este tal es así, ni modo que hago No sé si voy al cielo o tal vez al infierno Solo sé que en este mundo nadie es el terreno Y no me espanto, sigo caminando Me gusta la vida recién, no me ando con chingaderas Como canandos y la matita de la buena Así me despido Mi nombre es Martín Murillo Y se va hasta el cielo viejo